La Secretaría de Salud de Envigado y la S. Hospital Manuel Uribe Ángel, a través del plan de intervenciones colectivas, realizan acciones orientadas a fortalecer el componente familia saludable, en el cual se busca establecer contacto directo con los integrantes del hogar e identificar factores que ponen en riesgo la salud, para fomentar cambios hacia estilos de vida saludable como buena alimentación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre. A través de este programa, con un equipo de salud debidamente entrenado, podemos caracterizar las viviendas y al mismo tiempo identificar no solo las relaciones intrafamiliares, sino la situación de salud de sus individuos. Esto nos permite identificar tanto factores de riesgo como factores protectores que van a permitirnos empoderar a las familias en el cuidado de su propia salud. Este programa se realiza con el objetivo de prevenir y atender a las familias envigadeñas, orientándolas a identificar las acciones que puedan afectar tener un estilo de vida saludable. Invitamos a todos los envigadeños a que participen del programa Familia Saludable, comunicándose a la línea 311-663-9139 o al correo electrónico gálvarez arroba hospitalmua.gov.co Juntos sumamos por envigado.